Hablar de la misma desde que se gesta la clasificación de los tricolores para esa Copa Libertadores de América. En un partido extra liguilla donde Nacional derrota a Peñarol y aparece Mujica como director técnico de los tricolores con la compañía del profesor Esteban Gesto en la parte física. Y un hecho a destacar, fue la única vez de los últimos tiempos que un equipo uruguayo tomó paralelamente y con los mismos jugadores la actividad local y la actividad internacional. El mismo equipo de Nacional, que era un muy reducido plantel, jugaba los miércoles por la Copa Libertadores de América y jugaba los sábados o domingos por el campeonato uruguayo y por la actividad local. Y ganó los dos. Y los ganó muy bien. Vamos a ir viendo imágenes, Alfredo, del Nacional del 80 a nivel de Copa Libertadores de América. Vamos observando entonces imágenes de ese Nacional que logró esa verdadera hazaña en ese año de obtener esos títulos y de conseguir la Copa Libertadores de América, cosa que Nacional no ganaba desde 1971. Lo que vimos primero fue contra Defensor, ahí vemos Dardo Pérez contra Olimpia. Hizo goles en Chile y en Paraguay, ¿no? Dos goles fundamentales de Dardo Pérez. Que pase de Morales, Jaquito Cascarillo. Le hizo un gol a los Higgins y le hizo un gol a la Olimpia de Paraguay para esa conquista de Nacional. Y este debe ser el gol más bonito de la Copa Libertadores de América de ese año y de muchas temporadas de Copa Libertadores de América. Fue el que Víctor Hugo Morales calificó como de volea, de volea, de la peña, de la peña, ¿no? Un gol espectacular realmente a nuestro compatriota Almeida, que era el arquero de Olimpia en esa oportunidad y lo fue durante mucho tiempo, y que le dio a Nacional un empate que le sirvió para clasificar por la victoria que había obtenido antes en Asunción del Paraguay. Después llegó la final, la final con el Inter de Porto Alegre. Yendo más de 20.000 uruguayos a acompañar a Nacional en el primer partido que terminó 0 a 0. Y el gol de Victorino que le dio a Nacional la victoria y que le dio a los tricolores el festejo y la vuelta olímpica. Eso que inventaron los uruguayos, la vuelta olímpica, y que en esta ocasión, en 1980, sirvió para que un equipo uruguayo festejara un nuevo título a nivel de América. Ahí vemos precisamente los hombres tricolores festejando al final del encuentro. Realmente hubo dos hechos que creo que fueron récord o que han quedado en la historia del fútbol uruguayo. Uno, el éxodo de 20.000 uruguayos a Porto Alegre, como apuntaba Echandi, pocas veces se vio algo igual. 20.000 uruguayos ocupando prácticamente dos tribunas del Beira Río. Y otro, lo que fue el Estadio Centenario cuando Nacional entró al campo de fuego aquí en Montevideo esa noche del 6 de agosto, en donde se quebró una racha de nueve años, que para muchos es muy poco. Hay países que en toda la historia no ganan un título. Chile recién, ahora, a través de Colo-Colo, es campeón de América. Colombia no ganó nunca. Muchos no ganaron nada. Sin embargo, para nosotros, nueve años era una enormidad. Y desde el año 71 el fútbol uruguayo a nivel profesional no había ganado nada. Había sí ganado a nivel juvenil los sudamericanos, desde 75, 77 y 79. Pero precisaba esta inyección de fe a nivel de los mayores. Y Nacional, en esa vuelta olímpica, quebraba esos nueve años. E iniciaba una racha realmente importante de nuestro fútbol en materia de conquista, más allá de que en los mundiales es justo reconocernos, no fue bien. Nacional del 80, campeón de América del Mundo. Peñerol del 82, campeón de América del Mundo. Nacional, repitiéndole el 88 en ambos títulos. Peñerol siendo campeón en el 87. Uruguay siendo campeón de América 83 y 87. Una cantidad de títulos aparte del juvenil del 80.